Bueno, ¿sabes cómo funciona esto? Es muy complicado. Aparentemente, el conductor venía de Hatay y no sabía lo que estaba trasladando. Aún no encontramos al otro conductor. Hidayet continúa desaparecido. Hola, disculpe. Okan, mi abuelo empeoró. Por favor, hable con los encargados sobre los archivos que debe ver. Lo ayudarán en lo que necesite. Haga lo que sea necesario para que mi familia salga de... Podremos apelar cuando se presente el caso. Bueno, ¿y cuándo los dejarán salir? Ya sabe que el dinero no es un problema. Lo sabe, ¿verdad? Está bajo custodia, señorita Bajar. Hicimos todo lo que pudimos. Deberán pasar la noche aquí. Irán a la corte mañana. Espero que sean liberados antes del juicio. ¿Qué quiere decir? ¿Pueden quedar detenidos? Lamentablemente, sí. ¿Y cuándo será la primera audiencia? No antes de dos semanas. ¿Y entonces? ¿Ellos deberán quedarse aquí? No. En caso de que deban esperar el juicio detenidos, tendrán que ir a prisión. No. 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 Unless de todos los brazos.